Hola y saludos a todos, bienvenidos una vez más a la sección de las noticias del portal telenor.com.do. Antes de iniciar, les invito a suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones. Vamos inmediato con las noticias en el plano local. Tras ser frustrada el pasado 27 de febrero en la llamada Carrera de la Muerte, que realiza Ciudadanos en Motocicletas en la ciudad de San Francisco de Macorís, fue realizada una segunda versión el pasado domingo. En esta ocasión, el escenario fue el sector Pueblo Nuevo. Los participantes de la carrera clandestina desafiaron de nuevo la muerte y a las autoridades policiales con el objetivo de culminar con la actividad que realizan por varios años en esta ciudad. Varias personas resultaron lesionadas al accidentarse en momentos en que participaban de la famosa Carrera de la Muerte. En el plano nacional, el Procurador General de la República, Jean Alain Rodríguez, cuestionó la honestidad de la magistrada Miriam Germán Brito, presidente de la segunda sala penal de la Suprema Corte de Justicia, en las entrevistas para continuar en el cargo en el Consejo de la Magistratura. El magistrado presentó tres comunicaciones, dos de ellas leídas bajo anonimato de los remitentes, en los que se objeta a la magistrada para continuar en sus funciones en la Suprema Corte de Justicia. Miles de ciudadanos quedaron ayer defraudados en sus expectativas al producirse un boicot por parte de la mayoría de las comparsas de pueblos que participarían en el Gran Desfile Nacional del Carnaval 2019 en el malecón del Distrito Nacional. Unas 80 comparsas y decenas de carrozas que se iban a presentar en el desfile no lo hicieron porque, según algunos de sus miembros, querían pagarles solo 300 pesos de dieta a cada integrante cuando en los años anteriores fueron mil pesos. Es la primera vez que se recuerde que en un carnaval nacional ocurriera este boicot con las comparsas y carrozas. En nuestra sección de farándula, el cantautor Anthony Ríos falleció en la tarde de este lunes 4 de marzo. Ríos tenía varios días ingresado por problemas de salud. El merenguero Fernando Villalón informó sobre el deceso del cantante en la red social Instagram. Al igual que el merenguero Sergio Vargas, el cantautor dominicano fue dado de alta el sábado 16 de febrero, luego de que el día antes se le practicara una intervención quirúrgica para colocarle un marcapazos en el corazón para regular su ritmo. El intérprete de La Mancha, Si un día te sientes sola y si usted supiera señora, nació en Ato Mayor el 17 de julio de 1950. Además de cantante, fue actor y locutor. Estas han sido las noticias más destacadas de hoy del portal terrenor.com.do. Antes de finalizar, les recuerdo suscribirse a nuestro canal de YouTube y dar clic a la campanita de las notificaciones y seguirnos en las redes sociales arroba terrenor.com.do en Facebook, Twitter e Instagram. Gracias por su sintonía y será hasta la próxima.